Hola chicos que tal, yo soy Alex Zoria y tu eres importante, amigo si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas activando el botón rojo y no dejes de activar las campanitas de notificación para que cada vez que haya un video, youtube te avise, tu amigo Alex Zoria sube un video cada semana, espero que te quedes a ver el contenido completo del día de hoy y que sea de tu agrado, bueno comencemos con el tema del día de hoy, el fracaso, así es amigos que palabra tan fuerte, el fracaso es una palabra que tiene una resonancia en nuestras vidas, muchas veces nos hace sentirnos menos cuando afrontamos esta situación, nos hace ponernos en un papel de víctima y considerar que nosotros somos los responsables de esta situación y nos hace tener una autoestima baja, pero bueno, como podemos afrontar lo que es un fracaso en nuestra vida, lo primero amigos es recordar o tener en cuenta algo muy presente, la vida no se trata de un juego de fútbol en donde siempre debe haber ganadores y perdedores, la vida es un aspecto de desafíos, así es, siempre nos vamos a encontrar desafíos y estos desafíos nos van a llevar al límite, no todos los desafíos los vamos a poder conseguir, así es, no todos los desafíos porque también debemos considerar que muchas veces hay factores que son ajenos a nuestra voluntad, en ocasiones hay situaciones que nosotros no podemos controlar, es por eso que el fracaso te duele aún más amigo, amiga ¿por qué? porque tú dices, yo puse todo mi empeño, yo puse todo mi esfuerzo, todo mi valor, toda mi indicación y ¿para qué? para que las cosas no funcionaran. Otra cosa que te puede ayudar a salir adelante sobre esta situación en la que te encuentras es la de darte cuenta que no eres el único ni la única, así es, muchas personas al igual que tú y al igual que yo, estamos viviendo situaciones idénticas o muy similares, todas de pensar, bueno, ¿esto de qué me sirve? bueno, si lo analizas con más calma, te darás cuenta que esto te hará pensar, no está tan peor en realidad, porque hay muchas personas que al igual que yo, se encuentran en esta circunstancia y en esta situación, así es amigos, el fracaso, así es, no le tengas miedo al fracaso, porque ¿sabes qué? si fracasaste es porque tuviste el valor, la audacia, la fortaleza de salirte de donde estabas, recuerda que los fracasos se te van a presentar en tu vida cuando haces cosas nuevas, cosas diferentes, cuando estás ahí sentado en tu lugar, en tu trabajo cómodamente, en tu casa, viendo la televisión sin hacer nada, es muy difícil que fracases, ¿por qué? porque no estás haciendo absolutamente nada nuevo y diferente e innovador, así es que si fracasaste, te felicito, significa que hiciste cosas diferentes, anímate y vuelve a darte otra oportunidad, confía en ti, recupera esa confianza y recuerda que las situaciones no son porque tú no hayas dado lo mejor de ti, sino porque no era el momento adecuado, aprende de ese fracaso, ¿qué fue lo que puedes mejorar? para que las circunstancias no se vuelvan a presentar de la misma manera, bueno chicos, esto ha sido todo el contenido del día de hoy, me gustaría que por favor ustedes me digan si han tenido algún fracaso, ¿cuál ha sido hasta el momento? lo que ustedes consideran que ha sido su mayor fracaso, compártanlo, díganme para ustedes qué fue lo que pasó, cómo lograron superarlo, todavía se encuentran en esa situación, no han logrado salir adelante, conocen a amigos o familiares que tú dices, después de este fracaso esta persona se cayó y ya no logró salir nuevamente, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? ¿qué es lo que nos hace sentir que la vida ya no continúa? por ejemplo, a mí me gustaría comentarles que en muchas ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, y por qué no, en varias, yo antes de terminar mi carrera profesional tuve que pasar por varias universidades antes de poder encontrar la profesión y la universidad que era idónea para mí, durante esas situaciones me sentí mal, me sentí triste, me sentí frustrado, en una ocasión llegué hasta castigarme te imaginas, o sea, es tanto el dolor que te causa un fracaso, que te haces daño, tú mismo, que feo, que horrible situación, sin embargo, a través del tiempo, logré superar estas situaciones y hoy me encuentro haciendo cosas nuevas, diferentes e innovadoras, y tú amigo, ¿qué estás haciendo nuevo? no le tengas miedo al fracaso, recuérdalo, anímate y vas a encontrar mucha diversión en esas cosas nuevas que estás haciendo. Ahora sí amigos, me despido, no sin antes pedirles que por favor visiten mis redes sociales de Facebook e Instagram, en las cuales verán imágenes con frases positivas que te podrán ayudar a animarte el día de una u otra manera. Me despido, no sin antes recordarles que yo soy Alex Soria y tú eres importante. Saludos y bendiciones. Cuídense mucho, un abrazo a todos, los quiero y excelentes semanas. Adiós. 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 Adiós.